Es muy importante tener en cuenta que el cuidado de la piel trae muchos beneficios para nuestro diario vivir. Es la primera impresión que entregamos a la hora de relacionarnos con los demás. Y existe en Pasto una empresa dedicada a la elaboración de productos para este tipo de cuidados. Se trata de Fable. Hola, mi nombre es Carolina Vela y les presento a Fable, belleza y salud integral para ti. Trabajamos con productos 100% naturales, buscando generar un impacto positivo en la sociedad. ¿Sabías que la baja autoestima puede ser causada por el perfeccionismo excesivo, comparación constante o las imperfecciones en la piel? Pestañas, cejas y afecciones cutáneas como el acné, manchas, cicatrices e incluso las líneas de expresión pueden hacer que una persona se sienta insegura y menos atractiva. En lugar de enfocarnos en las imperfecciones, es más constructivo centrarse en el cuidado y salud de tu piel. Mediante las propiedades beneficiosas de los recursos naturales como la semilla de cannabis y ancestrales como la nuez de cacay, conocida como el oro amazónico. Por sus beneficios, este aceite contiene alto contenido en vitamina A, vitamina E, omega 3, 6 y 9, tres veces más que el de rosa mosqueta. Por eso su acción se enfoca en regenerar tejido, precisamente celular y se lo conoce como antiedad. Fable ofrece productos para cuidar y mejorar la apariencia de la piel. Como podemos ver, utilizamos aquí lo que es el aceite de cacay o conocido como inchi, es una nuez que se da en la selva amazónica y de la orinoquía. Es un aceite altamente beneficioso para nosotros ya que produce regeneración celular y se lo conoce como antiedad o el oro amazónico. Este aceite nos favorece con atenuar y prevenir líneas de expresión, las manchas, las cicatrices, nos ayuda a limpiar los poros para tratar el acné, poros, exceso de grasa, infinidad de beneficios para nosotros. Otro de nuestros productos es Fable Todo en Uno, que es un desmaquillante y tratamiento a base de aceite de cannabis de semilla. Junto con otros aceites aporta vitaminas y minerales a nuestras pestañas y cejas para estimular su crecimiento y evolución, para tener unas pestañas naturales largas y gruesas, que no afecten los factores externos y ambientales como lo que es el maquillaje, el polvo e incluso la edad son factores que alteran su ciclo de vida. El correr de la gente, el campo laboral, el tráfico, la ciudad, generan que nuestro cuerpo ponga a mil nuestros niveles de estrés, pues Fable impulsa también una serie de aromas que bajan de manera considerable esos niveles. También tenemos productos para aromaterapia. Este es un emprendimiento de una amiga mía, cuya finalidad es utilizar notas naturales como limón, como la vainilla, como frutos cítricos, como la verbena, que ayudan mediante sus notas olfativas a disminuir los niveles de estrés en nuestro organismo, con la finalidad que podamos tener un descanso plácido, conciliar con mayor rapidez el sueño y podamos descansar. Estos son aromaterapias específicamente para telas. Ustedes lo pueden aplicar en lo que es sábanas, colchas, toallas y así vamos a aromatizar todo el ambiente generando disminución de estrés y ansiedad. Fable estará presente en un importante evento que se realiza en Pasto el 25 y 26 de septiembre. Se trata de Nariño Expo Show. Aprovechando esta oportunidad, los invito este 25 y 26 de noviembre. Nos acompañan en el evento más grande de cultura, moda y belleza, Nariño Expo Show. Se llevará a cabo en la casona de Taminango. Si quieres conocer más de nuestros productos, nuestros servicios y recibir una asesoría personalizada, estaremos ubicados en el stand 84, tercer piso. Te esperamos.